Buenos días. Aquí tenemos Ayuntamiento de Jerez. Aquí. Esto es la reserva natural de la que disfrutamos aquí todos los sábados. Reserva natural. ¿Qué os parece la reserva natural? ¿Esto es un banco? Pero ahora continuamos andando. Aquí veis, ¿no? Mirad, la reserva natural. Reserva natural. Ahí habéis visto un banco, ¿no? Lo vuelvo a enseñar otra vez. Mirad, ahí estamos. La juventud hoy en día, ¿correcto? Aquí vamos. Si es un banco, aquí volvemos a otro banco, al siguiente. A ver qué os parece esto. Reserva natural. Los de los guarros somos los perros. No podemos entrar con los perros porque esto es una reserva natural, según alguna gente. Aquí tenéis la reserva natural de la que disfrutamos todos los fines de semana. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Esto es naturaleza en estado puro. Ahí tenéis, naturaleza en estado puro. Y continuamos andando. Y ya veis que allí delante también, total. Aquí veis, señores. Muy bien. Muy bien.